El 98% de las remesas que ingresan a Guatemala provienen de Estados Unidos. Lo que hemos estado viendo es una recuperación derivada de los flujos que dejamos de percibir derivado de la pandemia. Una situación que se replica en El Salvador, que registra un crecimiento de 0.8%, revirtiendo las tasas negativas que se habían registrado en los meses de abril y mayo. En Honduras, el Banco Central de ese país reporta hasta septiembre más de 4.300 millones de dólares en concepto de remesas familiares, lo que equivale a 41 millones más que el año pasado a la misma fecha. En tanto, Guatemala refleja un crecimiento del 4% respecto a 2019, superando las expectativas negativas que se tenían por la llegada de la pandemia. Para analistas, esta ayuda de los migrantes en Estados Unidos es una muestra de solidaridad ante la crisis en los países del Triángulo Norte. En Estados Unidos el empleo mejoró, aquí en Guatemala se vio afectado. Entonces, eso podía explicar el incremento de las remesas por las personas que tuvieron que... Entonces, les pidieron un poco más y se los están enviando mientras se estabilizan aquí en Guatemala. Una ayuda que llega no solo a los bolsillos de los guatemaltecos, sino que también contribuye a la economía del país. Más remesas significan más ingreso disponible en los bolsillos de personas que seguramente van a consumir. Los analistas agregan que ese dinero se está utilizando principalmente para el consumo y se convierte en un aliciente ante la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.